Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que realmente estuve meditando ya que me han pedido un montón de lecturas sobre este tema y creo que viene bárbaro como para tener un pantallazo más amplio del panorama. ¿Qué piensa del contacto cero que tenemos? ¿Quiere mantenerse así alejado o ya tiene ganas de volver? Él, ella, acá no, acá hablamos humanos, ¿sí? ¿Qué piensa del contacto cero que tenemos? ¿Te extraña? Mucho detalle, ¿sí? Mucho detalle. Vamos a ver esta situación donde, bueno, si no sabes lo que es el contacto cero, te invito a que mires en YouTube, estás lleno, plagado de videos sobre eso. Pero, para contarte un poco, es un contacto cero en el sentido de nada, ¿ok? O sea, vos no sabés nada de esta persona. No se mandan mensajes, no se llaman, no se ven, no, no, están bloqueados en redes sociales. No tenés idea, nada de esta persona. Quédate a ver este video que vas a tener mucho detalle y mucha data, ¿sí? Como siempre hacemos, si sos nuevo o nueva, tenés que elegir una opción o podés escuchar las tres. Sos libre de escuchar lo que quieras. Yo trato de incentivar a mis espectadores a que utilicen la intuición. Así que, bueno, elijan una opción. Opción 1, Nefertiti con viceversa. Opción 2, Flor de Loto con Rider White Polorama. Y opción 3, Estrella Azul, que me la pidieron. Creo que ayer o antes de ayer hice video con caracoles y me dijeron, poné la Estrella Azul de opción. Bueno, ahí está. Si necesitan más tiempo, pausan el video. Yo ya empiezo. Quiero tener data, mucha data. Vamos a ver qué dicen las cartas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español, en YouTube. Si tenés Facebook, podés ingresar en mi fanpage de Facebook, donde también tengo a mi grupo, Energía Supernova, que te invito a que, bueno, permanezcas ahí o, bueno, vayas. Y si tenés Instagram, Supernova y un bajo tarot, ahí también subo interactivos, así con foto, para que digan la opción. Así que, bueno, los invito también en mis redes sociales. Si te gustó el video, compartile a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Activa esa campanita de notificaciones. Tanto YouTube y Facebook te van a avisar cada vez que subo un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos con ese like. Opción 1, contacto cero. Vamos a ver qué nos dicen, en factito, sobre este contacto cero que tenés. Con esta persona, qué piensa, quiere volver, te extraña. Opción 1. Tres espadas. Muy bien. Vamos a ver si podemos subir un poco más. Para que vean. Mientras estoy así, si me callo es porque estoy meditando sobre las cartas que salieron. Y, bueno. Respeten eso, por favor. Bueno, me voy a tirar esta opción para el lado de la traición. Yo te voy a explicar. Bueno, se ve que esta persona sintió de manera muy fuerte que las cosas no estaban iguales, ¿eh? Para ambos. Acá había una diferencia en cuanto a lo sentimental, en cuanto a todo, ¿bien? Y esa diferencia, bueno, esta persona la notó, entonces empezó a buscar otras alternativas. Hasta que apareció como la más indicada para lo que esta persona quiere como proyecto de vida. Y se mandó para ese lado. Y claramente eligió a la otra persona. Es una persona que tuvo el duelo estando en relación con vos. Y cuando haces eso, siempre alguien queda descolocado. Porque se fue, no me dijo nada. ¿Qué pasó? Claro, vos nunca te enteraste de la segunda vida que tenía, de la triangulación. Que esta persona claramente, estando contigo, formó otra pareja. Así que, bueno, ¿qué piensa el contacto cero que lo va a seguir manteniendo? Porque le conviene más la otra opción. Pero vamos a hablar sobre el tema de si te extrañas, si quieres seguir manteniéndose alejada, alejado. Si quieres volver. Bueno, a ver, si te extraña. Él piensa que vos fuiste como su uno. O sea, su... No hay... Obviamente que sí va a encontrar gente diferente. Pero en su momento cerrás por todos los lados que él o ella mirara. ¿Sí? Te ve como muy inteligente, muy sabia. Que seguro sabe que vas a estar bien. Y que, bueno, fue el momento de cerrar ciclo. Así que, bueno, sí te extraña. Pero se prefiere mantenerse así, alejado con esta nueva relación. Dudo que esté solo o sola. ¿Sí? Me tiro esta opción a lo que acabo de decir. Así que si no sabés nada de esta persona, bueno, está con alguien más, ya tiene una relación. O, bueno, está conociendo a alguien y te extraña, te piensa, te sabe que estás bien. Es como que intuye que más allá de toda esta situación vos estás bien. Y si no es así, bueno, yo siempre digo, el que se quiere ir, si se quiere ir, abrirle la puerta. ¿No? ¿Para qué retener lo que no quiere permanecer o estar? ¿Con qué fin? ¿Qué te puede darte enseñanza eso? Más que autodolor, autodolor, el desamor. ¿Sí? Creo que hay que tener mucho amor y, mirá, si sos esta sacerdotisa, no creo que estés mal. Creo que debes estar, esto seguro te impulsó a evolucionar de una manera zarpada. Porque las cosas que estás viviendo ahora, claramente, no se hubiesen dado si no hubieses vivido esta situación. ¿Sí? Así que, bueno, opción 1 quedó súper claro. Dejamos a la sacerdotisa arriba. ¿Qué piensa de contacto cero? Bueno, todo lo que acabo de explicar. Obviamente, se ve que te extraña, pero se va a mantener así, alejada, alejado. Porque le conviene la situación que está viviendo ahora, ¿sí? Bien, opción 2. Chao, Nefer. Hasta mañana. Opción 2. Vamos a usar flor de loto. Si querés una lectura privada, arancelada, personalizada, amigo. Debajo del video, en la descripción, están los detalles de cómo te podés comunicar conmigo para que te pasen los precios. Si querés estudiar tarot, también lo podés hacer. Muy bien. Opción número 2. Flor de loto, tarot, rider white, holograma. ¿Qué piensa del contacto cero que tenemos? Me extraña. ¿Quiere seguir manteniéndose así? Alejada, alejado. O ya quiere volver. Opción 2. Que te extraña, es seguro. Y tenerte lejos es un peso en su espalda que está triste. No sé qué pasó. Se ve que se pelearon hace poco. Muchas cartas de pelea. De decirse cosas que, no sé cómo decir, cómo pude haber dicho algo así, prácticamente. Esta persona se va a comunicar pronto. Claramente, esta lectura es para una pelea que pasó hace poco. Más allá de lo grande que haya sido. Es el live inmediatez. Así que, si conectás con esto, como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que te adecúa, que se adecúa a tu vida, a lo que estás pasando. Y lo demás, déjalo ir, que se vaya al universo, que va a ser bien recibido por otra persona, te lo puedo asegurar. Esta pelea dejó a esta persona destrozada mentalmente en este momento. O ambos lo están, con dolor, ansiedad, estrés, todo lo que conlleva una pelea, ¿no? Una situación, una densidad que tenés que cambiar, ¿no? Prendete unas velas, usa un medio, pone un vasito con agua, limpia la energía de tu aura, limpia la energía de tu ambiente, limpiate de esta situación. Limpialo a él o a ella también, nombralo, que haya luz en la situación. Va a haber luz, va a haber, mirá. Va a haber luz. Después de esa pelea viene la luz. Vienen la, eh, te van a arreglar, van a estar re bien. Acá lo importante es que aprendan y que no vuelvan a pasar por esto. Qué necesidad de autogenerarse tanto dolor. Y si es una persona que te ha traicionado o que ha hecho algo que no va con lo que sos vos como esencia, dejate de tenerte tanto desamor, amate a vos misma, a vos mismo, y no lo permitas más. Seguí adelante, que vas a tener otra oportunidad, ¿sí? Pero si es bueno tu amor, acá hay amor, se ve que se extrañan, se piensan. ¿Qué piensa del contacto cero esta persona? Eh, y te extraña, es un bajón fuerte. Claramente, eh, es muy probable que lo mantenga un poco más, ¿eh? Pero no veo más de una semana para que esta persona ya se comunique, ¿sí? Imagínate si lo haces. Esta lectura la haces con tus datos. Te animo a que te hagas una lectura privada, ¿sí? Abajo en los detalles, en el detalle del video está mi WhatsApp y ahí te puedo pasar los precios. Sacando eso que dije, se ve que te extraña, se ve que tiene ganas de estar con vos, tiene una conexión muy fuerte, pero es una relación cíclica. Así que si acá hay un tema de lucha de egos, trabajen sobre eso, tienen un montón de cosas en YouTube, no se arreglan las cosas con intimidad. No puedes pensar que teniendo intimidad arreglaste todos los problemas, porque van a resurgir después de eso. La vas a pasar bomba, pero al otro día esos problemas te caen así como misil. Así que lo conveniente, lo conveniente es aprovechar este tiempo de separación para hacer un análisis, un autoanálisis, de qué es lo que uno puede mejorar, cambiar, proyectar diferente, para que no vuelvan a pasar por esta situación. Estamos en el 2021, estamos abriéndonos a la quinta dimensión. Todos tenemos acá ahora una oportunidad de revertir cualquier situación. Así que es el momento, es el momento. Veo que pronto se van a arreglar, así que, bueno, ¿qué piensa el contacto cero? Lo que acabo de decir, se ve que te extraño mucho y no tiene ganas de mantenerse mucho tiempo más alejado o alejado, ¿ok? Además te restalquea las redes, te arrependiente de a qué hora te conectaste, no te desconectaste. Todo, 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 ¿sí? Así que a veces uno dice, ay, que venga él o que venga ella o al revés. Y es preferible no pensar eso todo el tiempo, sino también pensar en cómo solucionar lo que están pasando para no sufrir más y disfrutar de la vida, que es la que va, ¿sí? Bueno, dejamos el sol, que es la reconciliación entre ustedes, arriba. Opción número dos. Te vamos a dejar acá en un costadito. Seguimos con la última opción, estrella azul. Oyozen, tarot Oyozen. Bien. Contacto cero. ¿Qué piensa del contacto cero que tenemos en este momento? ¿Quiere mantenerlo así? ¿Quiere mantenerse alejada, alejado? ¿Quiere volver? A ver, me extraña, aún todas las preguntas que voy a hacer en esta lectura, en esta opción, opción número tres. Bien, vamos a empezar. Bien. Vamos a empezar. Bien. En esta opción, déjame decirte que yo veo acá también las cosas como muy pasionales. Creo que no pueden ser objetivos y es solo emocionalidad, intensidad, todo muy pero muy explosivo. Y todo eso hace que obviamente se magnifique, o sea, si están juntos, van a estar juntos a la décima potencia. Si están separados, el contacto cero va también ser a la décima potencia. Como que no hay medios acá. ¿Qué piensa del contacto cero esta persona? Piensa que así lo está viviendo. Creo que esta imagen tiene mil palabras. Es como que bueno, hay que estar así, así estaremos. No voy acá realmente con una persona que esté viviendo la ansiedad a nivel Dios y queriéndose comunicar y moverse. Y no, es una persona muy plantada. Yo creo que esta opción va para las parejas que se separaron hace bastante, ¿sí? Que ya tienen un contacto cero de varios meses. ¿Ok? Varios meses. Yo creo que esta persona te extraña, pero no le genera ansiedad. Es un pensar, uh, me acuerdo cuando pasaba tal cosa, qué bueno que estaba, pero es de vez en cuando. ¿Sí? No es algo constante que causa dolor, ansiedad y todo eso. ¿Ok? Se va a mantener así. No veo opción. Y no veo tampoco la necesidad o el deseo de volver a generar una nueva relación. Yo creo que esta persona, no sé si pasó página porque no le quedaba otra. O, bueno, está rebloqueado por vos. Entonces, tampoco tiene muchas opciones como para moverse. ¿Qué más te podría decir? Porque es como una lectura bastante cerrada y directa. A ver, ¿qué piensas del contacto cero? Que, bueno, es la circunstancia. Que no le da el coraje o el valor de comunicarse, llamarte o aparecer o no sé. Es como que, no, no me acerco. Si quiere que se acerque, pero yo voy a esperar así. Ahí, sentado. Una cosa así. Si te extraña así, claramente, por momentos piensa en vos. Comprate lo que pasó. Acá habla de una situación que se entiende. No creo que sea un contacto cero tan, ¿cómo se dice? Bomba de humo o, bueno, como se diga en tu país, ¿no? Que desaparecer y que te quedas en plan, ¿qué pasó acá? Yo creo que acá los dos saben lo que pasó. Pero no da la comunicación por algo, ¿sí? Y se nota que se va a mantener así con esa opinión. Por lo menos es la energía de lectura de hoy, ¿sí? No veo acá acción de regreso. No. No, para nada. Y además te podría decir que, mirá, si es una persona a la cual tuviste que mendigar amor, yo me, o sea, pensaría conmigo misma si esto conviene seguir manteniéndolo en el tiempo y la distancia, esta conexión. Me replante, o sea, replanteate, ¿por qué seguís conectada con esta persona? ¿Qué es lo que más te falta vivir de lo que ya viviste? ¿No te convendría vivir algo nuevo, una experiencia nueva, una nueva evolución? ¿Permitir que el universo te ponga una persona que te alimente con la sabiduría del universo, que te toque en ese momento, algo nuevo, algo diferente? No sé. Yo lo pensaría de esa manera. Esa es mi humilde opinión. En el caso de la lectura, acá tus guías están diciendo, mirá, no vas a encontrar algo diferente, va a ser más de lo mismo. Y ya es como una energía vieja, te diría, ¿sí? Mi opinión es que esta energía se la entregues al universo. Mucha luz, mucha luz para esta persona. Y ahora sí, empezás de nuevo con una nueva vibración, un nuevo camino, una nueva sintonía, ¿sí? Bueno, opción 3, espero que hayan conectado con alguna opción. Si te gustó, como dije antes, seguime en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Compartilo a algún amigo o amiga y dame tu apoyo con ese like. La verdad que muy lindas lecturas. Hoy me levanté muy inspirada. Y, bueno, encima la que yo elegí, conecté al mil. Así que les mando un beso enorme y nos vemos en otro video muy prontito. Hasta luego.